Música Y es el Estado el que asume la obligación, el deber de hacer todo lo necesario para que las deudas de pensión de alimentos en este caso se solucionen. Y esa es la deuda que se tenía con todos los niños, niñas, adolescentes y en general con todas las personas que son beneficiarias de una pensión de alimentos. Para que tengamos una noción de magnitud, porque esto es demasiada plata y cuesta imaginarse cuánta plata es. Son 35 teletones, más o menos. Y esta es solamente una fracción de lo que los tribunales de familia han ordenado pagar, que son más de un billón 360 mil pesos. Por lo tanto, todavía falta mucha deuda por pagar, pero estamos avanzando en la dirección correcta. Música El Poder Judicial ha trabajado desde antes que se implementara la ley muy fuertemente y bueno, y las cifras dadas a conocer por el Presidente de la República, por la Ministra de la Mujer, dan cuenta que efectivamente ha sido un trabajo exitoso, aunque nos queda todavía mucho por hacer. Música 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 Música